Debido a que pues disfruto mucho disparar y vi que a ustedes también les gusta ver como disparamos Pues decidí hacer otro video como ahora si que una secuela de lo que fue el primer video que subí Este y pues tenemos la mascara pues ahora si porque estamos ya en octubre y casi casi es que Halloween Y sin nada más que decir vamos a empezar este video Así como en el último video vamos a dispararle a varias cosas entre ellas aquí está una bocina JBL Ya es una de las antiguitas de las más viejitas por eso pues la vamos a utilizar para este video Está un poco sucia la tenía abandonada literalmente No me pregunten dónde estaba créanme no van a querer saber Aquí el próximo en la lista sería este chayotito Vamos a ver qué tal Creo que el más extremo de esta lista de hoy es este Ahora si que este Este es gas Ya casi no tiene está usado pero si tiene todavía miren Si ven Pero ya no es tanto ya es poquito Así que vamos a ver qué tal este funciona eso Con ese le voy a disparar con uno de punta Siento que el de punta va a ser este un mejor trabajo que Que el punta hueca Y de hecho ya no tengo muchos tiros de De punta hueca Para el próximo video Compraré más y también si tienen alguna idea o han visto algún diábolo por ahí Que quieran que Que yo pruebe Pues me pueden decir El día de hoy me va a acompañar mi Mi sobrino Y también le estoy enseñando a tirar Y pues eso es todo Vamos a darle Y acabo de ver el video y no se vio tan impresionante el golpe Pero Si se ve impresionante O sea no se si alcanzan a distinguir Pero le hizo una Como que lo hundió bastante O sea si fue bastante fuerte el golpe Vamos a darle ahora con uno de punta hueca Para ver cual es la diferencia A ver si Si logramos mejores resultados O No Se cayó Y el golpe fue aquí No fue tan Ah no si fue También está bastante hondo Pero igual no penetró Pero dejó su marca ahí el diábolo Como tal es el culito Y el El de punta no Donde está Acá está Ah no si también lo dejó tantito De punta Va Lo logrará Si le pegó A ver campeón ¿Dónde le pegaste? Aquí No manches Y lo malo que no agrabe bien Te estaba grabando a ti Pero bueno Si quieres Vamos a intentarlo otra vez Va Vuelvele a disparar Él no puede cargar el rifle Pero les voy a mostrar Cómo es que cargo el rifle Simplemente se dobla Así en frente Pero se tiene que hacer Con bastante fuerza Así El diábolo va aquí Aquí va el diábolo Y Se cierra Y eso es todo Segundo intento gallo Venga Tú si puedes Buena Pues ya van varios golpes Le pegamos Entre los dos Yo le pegué dos ¿Y tú cuántos? Dos también ¿verdad? Dos Sí Así que aquí están Los Este Los cuatro Golpes Los malazos Dice Sí son cuatro ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Sí Sí Cierto Son cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uh Le diste Uh Le diste Mira Le diste El galón Y aquí quedó La bala Mira Mira Mucho Mira Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así es como quedó después de la masacre La masacre es la que más daño recibió Y pues bueno, hasta aquí llegó el video Espero les haya gustado Suscríbanse si no se han suscrito Y déjenme un like Hasta la próxima